A mí me ayuda mucho que la gente sepa qué hay detrás del escorpión. Porque si el escorpión fuera, o si yo fuera un escorpión dorado así, sin personaje, pues sería un poco más difícil que la gente interactuara, ciertos personajes interactuaran conmigo. Todo mundo quería hacer un video con el escorpión. Si Derbez fue y se dejó madrear, pues yo también quiero ir, güey. La primera vez que hice una interacción con Omar Chaparro, sí sentí como que se sintió un poquito. Porque sí me lo dijo, de las pocas veces. Entonces, al final me dijo, oye, ¿y así eres de manchado con todos? Nada más es cuestión de sacar los trapitos al sol y entonces recordarte las épocas de las flans y cosas así. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Te acordaste de algo? Sí, no, no. Yo estoy seguro que también te acuerdas de cuando eras empleado de Palazuelos y de Luis Miguel. Esos son mis secretarios, los dos. Pues esos pendejos dicen otra cosa, ¿eh? Pónganse de acuerdo. ¿Y tu esposa qué dice de todo esto? Yo no tengo esposa, no mames. Pendejos los que se casan, los que tienen hijos. ¿Tú tienes hijos? Sí, tienes hijas. ¡Ay, pendejo! En extrusiva, el burro Malraki piensa que son vistaces las mujeres. No, nunca dije eso. Lo escuchó aquí primero que nadie en estado inconveniente, todavía está borracho el pinche burro Malraki. A ver, dime tres características del escorpión chingonas. Mi pito. Y la segunda. Mi cerebro. Y la tercera. Mi lengua. Y las peores características, tres, las peores del pinche escorpión. Las entrevistas que acepto. No mames, a veces digo y siempre pendejo. No mames, pues que... ¿Sigues teniendo el problemita? No, es un pirito para... A ver, ese es el problemita, pendejo. No, papá, el problemita es vino, tinto, con hielo y agua. ¡Por eso eso es alcohol, güey! Eso es lo que dicen los alcohólicos. Señoras y señores, esto es El Estado Inconveniente. ¿Y qué mejor? El patrocinador, la pastilla dorada. Ah, caray, en 15 minutos estás como chango rabioso, masticable, sabor menta. Es una maravilla, la pastilla dorada. Iniciamos la entrevista. No metemos al invitado porque luego empiezan a cobrarte. Ya, ábrete si quieres, va, bro. Oh, señoras y señores, para mí es un placer estar con un hombre, es un personaje este cabrón, es la gente que yo, en la neta, de respeto, admiro, me cae a toda madre, con o sin máscara, él es Alex Montiel. ¡Ey! ¡Ey, come on, baby! Querido Burro Van Ranking, ¿cómo está usted, señor? Naces un 23 de mayo de mil novecientos... Ochenta y uno. Ochenta y uno, tienes treinta... Cuarenta y uno. Cuarenta y uno, sí. Pero eres géminis, igual que yo, yo soy del cinco de junio. ¿Ah, sí? Sí, los géminis, ¿qué tal somos? Pues a toda madre, fiestero. De que cambias de repente, ¿puedes estar enojado y luego luego se te quita? O sea, puedo controlar mis emociones, pero sí las vivo intensamente. ¿Sí? Sí. A ver, mi querido Alex, vamos por partes, estamos una vez más en este set de Cuarenta y Veinte, lo cual le agradezco porque como estoy metido aquí, no puedo hacer mis entrevistas y usted se merece que se va la semana desde entrevistas, como el señor que tiene su canal. ¿Cómo te va en el canal, por cierto? Bien, muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Tiene alguno? Tengo muchos, güey. Tengo el del peluche en el estuche, que es del escorpión dorado, que tiene nueve millones. El que yo fui, ¿es el peluche en el estuche? Ajá. ¿Y es cuántos millones tiene? Nueve millones de suscriptores, hasta ahora. Ah, esa es que poca madre, esa es cuando tengo yo, pero es que empecé de cero otra vez, como ciento cuarenta. Yo también empecé de cero, güey. Es que yo ya tenía un tringo y empecé de iniciar con otros personajes, con los de Morita, que están aquí, maravillosos amigos, y ya llevamos, en poco tiempo llevamos ciento cuarenta, vamos a decir. Sí, pero está poca madre. Y hay entrevistas que tienen más de un millón. Claro. Pero pues está chingo. Sí, porque también hay muchos canales que tienen diez millones. Tomás, Agüita, Virgito. Que tienen quince millones, veinte millones de suscriptores y no tienen tantas visitas, güey, ¿no? A ver, mi querido Alex, ¿cómo inicia tu rueda? ¿Tú dónde naces? ¿La Ciudad de México? La Ciudad de México. ¿Y el hermano del Gabo? Sí, mi hermano Gabriel, mejor conocido como Wherever Tomorrow, nace ocho años después que yo. Mi papá es chilango, mi mamá es chihuahuense, mi mamá es la mayor de nueve. Y bueno, nosotros nacimos aquí, pero vivimos un ratito allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, y pues la vida me llevó a quererme dedicar a los medios de comunicación. Yo estudié periodismo y muchas cosas que tienen que ver con la actuación, con la conducción, la producción. Y pues sí, me he ido diversificando a lo largo de este tiempo hasta convertirme en esto que es un creador y comunicador en muchas fontes. Porque también tengo otro canal que se llama Combo, que es de cine, entrevistas internacionales. Pero ahí no llevan la máscara. Ahí no llevo la máscara y ahí entrevisto a quien quieras. Tom Cruise, Hugh Jackman, Jennifer Lawrence, quien quiera. Y La Lata, que es mucho más personal, donde hablo como anécdotas detrás de cámaras, unboxings, family vlogs con mi familia. Voy por el mundo ahí haciendo videítos también. Ay, güey, ¿no le pierdes? Pues es que de eso nos da, al 100% me dedico a eso, burro. Tú, tú porque te dedicas como a 400 empresas y tienes radio y televisión. No, pero ya no. Y ahora internet. Pero bueno, vamos a ver, porque el señor Alex aquí, que ahorita es don Alex, a un rato dice que va a llegar un cabrón que es un primo según él, pero presume. Oye, dime algo. Bueno, tú cuando eras chavito, ¿en dónde eras de clase adinerada, clase media? Media, sí. Yo no puedo contar una historia así de sufrimiento de mis papás. Pero media. Siempre, sí. Nunca nos faltó nada. No había lujos. No había lujos. Estábamos en escuela privada, ¿no? No era como que yo en la prepa universidad me pudiera ir de viaje y de peda con mis amigos. No, era, había para lo que, lo necesario, ¿no? Para tener una buena educación, para comer chido, no es que nos fuéramos a restaurantes todos los días. Pero pues a la medida de lo posible, pues nos dábamos esos lujos, nos llevamos de vacaciones nacionalmente. Nada más, o sea, una vida chida que nos dio la oportunidad de tener una buena unión familiar entre mi hermano y yo. Mis papás se divorcian cuando yo tenía 13 años. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo fue tu infancia con tu hermano? ¿Llevábamos una relación de 7, 8 años? Sí, 8 años. 8 años nos llevamos. ¿Pero cómo era esa relación? Nos llevamos muy bien porque yo siempre quería un hermano. Como que crecí 8 años siendo hijo único y siempre quería un compañero para disfrutar la vida. Un cómplice, ¿no? Un cómplice, para jugar, güey, ¿no? Imagínate, yo en la casa a los 6 años y teniendo que jugar conmigo mismo, porque no me dejaban salir, obviamente, a jugar en la cuadra porque estaba muy chavito. Entonces, yo veía a otros amigos que tenían hermanos y decían, no mames, yo me encantaría tener un hermano. ¿Y no hablabas de eso con tu mamá, por ejemplo? Pues sí, los estuve jode y jode. Porque eras chavito, pero no hablabas. Y yo decía, quería un perro o un hermano y me dieron un hermano con cara de perro. Y entonces ya con eso hicimos una complicidad de muchos años. A pesar de la edad, siempre hubo como una mancuerna bien chida para irnos al cine, irnos a ver una serie, jugar fútbol, jugábamos, ya sabes, clásico de poner dos piedras, güey, y en la cuadra juntamos así, estábamos en una generación de donde había como 15 chamacos, güey, de toda la cuadra. Pero era chingón jugar ese fútbol, el cascarita, el coche, coche, paraban el partido, ¿no? Sí, coche, coche, viene, viene, viene. Paraba el partido, pero ahí no te asaltaban, cabrón. No te asaltaban y éramos el terror de los balonazos a los carros y a las rejas. ¿Dónde vivías tú, en qué colonia? En la Héroes de Churubusco, por la Viga Yermita. Ok, y dime algo, tú tenías veintitantos, veintidós años, tu hermano tendría 14, ¿cómo era esa relación? Igual. ¿Lo cuidabas, te rayabas con tu hermano? Lo cuidaba y ya empezaba, a esa edad ya estaba trabajando, empecé, empecé, la primera vez que me pagaron en un programa fijo fue con tus hijos, Villegaray y Estaca. ¿Estuviste con ese par de culeros? En Planeta 3 a chaleco, no sé si te acuerdas que era como de irreverencia política. Una mierda, pero le fue bien, ¿no? No, estaba chico, güey. No, no, los quiero mucho. Me encantaba ese programa y ahí fue como mi primer programa fijo, entonces ya empezaba a ganar dinero y digo, ahí en esa época vivíamos nada más con mi papá, éramos los tres hombres, ¿no? Y pues yo de repente, pues si me pedía alguna lana a mi hermano, pues obviamente se me mochaba o que estaba tratando de ser futbolista profesionales, entonces le regalaba unos tacos aquí chingones, ¿no? Profesionales y así. ¿A ti no te gustaba el fútbol o sí? Me gustaba. Pero me gustó muy grande, entonces ya nunca hubo como esa posibilidad real de quererme dedicar profesionalmente, me empecé a clavar como a los 16, 17, me alcanzo para estar en selecciones de la escuela y actualmente sigo jugando cada semana. ¿Y tienes tu equipo? ¿Quién era? Yo estaba en el CUM, estaba en el CUM en la prepa, estaba en la selección y después... No, pero ¿qué equipo de fútbol profesional? Ah, ¿de a quién le voy? ¿A la América? Tú eres americanista, igual que tu hermano también. Heredado también de mi papá. ¿Tu papá también es americanista? También es americanista. Ay, mi hermano. Oye, y dime algo, hace rato me platicabas que tus papás se divorciaron cuando tú tenías cuántos años? Trece. ¿Te dolió ese divorcio? Eh, un poco, o sea, sí fue como... fue extraño, o sea, no se llevaba ya nada bien y sí fue como una época extraña porque era como cuando apenas empezaba a poner, digamos de moda, que los papás se divorciaran, ¿no? Entonces era extraño acomodarte a esa dinámica de tener dos casas, ¿no? Que los fines de semana estabas con tu papá y del resto de la semana con mi mamá y yo, ya sabes, los problemas que tenía yo con mis papás, entre comillas, nunca fue de que me metieran en un desmadre de que era como muy fiestero o problemas con la justicia. Mi problema era la escuela, mi problema entre comillas. Sí, que no sacabas buenas calificaciones. Porque ellos, para ellos era muy importante la escuela, entonces de repente, así me iba como interinatos con mi papá, ¿no? Me decía, ah, está saliendo mal, te vas a ir con tu papá a vivir. Y entonces me iba por temporadas, por un mes, por dos meses, por un semestre, y así nos lo llevamos campechaneando, ¿no? Oye, pero tú, a ver, cuando se separan, porque es que luego también, yo en mi caso, yo veía problemas muy fuertes en mi casa. Yo sí decía, puta, que se divorcien, güey. Es un demógeno, me daba miedo, güey. Era mi mamá peleando con mi mamá, eran cosas muy fuertes. Sí. Tú, por ejemplo, es decir, fuiste consentido de tu mamá, de tu papá. ¿Por qué te fuiste con tu papá y no con tu mamá? No, era por temporadas, te digo. Ah, así como, ya tengo que ir por mis hijos. Como si fuera un draft, ¿no? Iba prestado con opción a compra. Con opción a compra. Con mi papá, durante un mes, un semestre, un año, y así me la pasé como en esa adolescencia de la prepa, hasta que ya en la universidad, ya estaba allá en Ciudad Juárez, yo estudié la prepa, la mitad de la prepa allá, y ya me regresé a estudiar la carrera aquí a México, y aquí ya viví con mi papá hasta que me casé, ¿no? Ahora, ¿tus papás viven todavía? Sí, sí, sí. ¿Los dos? ¿Tienes relación buena con ellos hoy en día? Sí, muy buena. Somos tipazos. Mi papá es abogado, mi mamá es socióloga. ¿Tu mamá se volvió a casar? Mi mamá se volvió a casar desde el 2000. ¿Tienes hermanos con ella? ¿Por parte de ella? No, 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 el esposo de mi mamá, Toño, tenía ya una hija, Maru, que es, pues sí, es como nuestra, ¿qué viene siendo nuestra hermanastra? Y también nos llevamos muy bien con ella, este, casi no, casi no había como una relación, pero sí, de repente, por temporadas o en vacaciones, nos llevábamos muy bien. Entonces, en ese sentido, tuvimos papás bien chidos, ¿no? Siempre como atentos con el rollo de la escuela, del rollo de la educación, de esforzarnos, de la disciplina. Yo creo que por eso nos hemos mantenido y nos hemos disciplinado durante todo este tiempo, ahora en esta época de la independencia de contenidos, por eso no aflojamos, porque pues tenemos buena escuela, buena educación. Ahora sí que tienes exactamente, que eso se mama, como decimos vulgarmente, pero es la verdad. Y tu mamá, ¿quién era más barco, tu mamá o tu papá? Es decir, su alapar un poquitín las calificaciones o eso. Híjole, es que los dos eran exigentes. Sí, sí, los dos. Pero bueno, entonces, ¿qué era más duro? Pues mi papá con las calificaciones, o sea, sí, mi castigo, uno de mis castigos era, pues, mi papá iba y se plantaba en el entrenamiento de fútbol para no dejarme jugar o entrenar, porque estaba saliendo mal y me hacía que me regresara a la casa. Así de esos extremos, obviamente estaba yo en el cabronadísimo, creo que ya lo ves en perspectiva, creo que eso ya era un poco un exceso para mi gusto, pero bueno, al final del día, cuando llegué a estudiar lo que yo quería, jamás me volvieron a chingar con nada. Porque tú ya lo decidiste. Exacto, yo sabía que quería los medios de comunicación, que quería ser conductor, que quería ser actor, y ya. ¿En qué momento, dice Alex, lo mío, me gustaría ser famoso o me gustaría el pedo de Reyes, porque, de las redes, porque, estás hablando, ¿hace cuánto tiene este pedo del internet? Sí, no, yo crecí antes, digamos que comienza el boom en el 2009, cuando se empieza la gente a dedicar a esto, apenas en el 2009, cuando empieza, digamos que cuando explota el fenómeno Whatever Tomorrow a nivel mediático, y que yo me empiezo a dedicar a las redes al 100%. ¿Fue tu primero? ¿Fue tu hermano? Mi hermano en internet, yo había estado, te digo, desde el 2004 en televisoras, estuve en Televisa, en TV Azteca, pero no en redes. Pero no existían las redes. Entonces, mi hermano, con esa diferencia generacional, cuando empieza a hacer cosas en internet, pues es de los primeros que empieza a despegar. ¿Por qué? Porque cuando yo lo metía a prácticas profesionales, existía también ya en el chip de mi hermano una disciplina. Y los que hacían internet en ese momento no editaban, no hacían muchas cosas que mi hermano empezó a hacer. Simplemente la periodicidad, es decir, cada día o cada tercer día o cada semana. Y ahí es cuando explota este fenómeno de Whatever. ¿Habrá sido de los primeros él? El primero, el primero a esa escala. ¿Y luego quién habrá sido? La segunda gran estrella, Yuya. ¿Y luego? Los Polinesios. Los Polinesios es un éxito, mi hija. Tengo una hija de, bueno, tengo una de 10, una de 7. La de 7, güey, es fan. Todos los niños, miren esos chamacos. Muy cañón. Yo los conozco de saludarlos que fueron a hoy, la neta, no sé nada de ellos, pero sí admiro muchísimo lo que han hecho, porque de repente 16 millones de views, pa, pa, pa. Ahora, entonces, para cambiar un poquito el tema, ¿en qué momento dices, ya te empiezas a meter ya en redes, dejaste la televisión, tal, tal, y con por qué? Yo quiero que me expliques, porque yo no entiendo todavía algunas cosas y no es por tarot, simplemente a lo mejor por mi edad o porque no sé. ¿No puede ser posible de repente que veas videos de mi hija de 10 años, de repente vea un video, un coche aplastando una botella, se regresa un carrito, se regresa una muñeca. Sí, sí, sí. ¿Pero se ve la toma cerrada con la llanta? Sí, entiendo. ¿Cuántos millones? 17 millones. No mames, yo entrevistando a putas políticos, al señor Montiel, a Armando Hernández, pues ahí voy con 150 mil, 200, tú que has tenido 4, 5, 7, 8, 10 millones. 24 millones tienen más visto. ¿Quiénes han más visto? Carla Sousa al volante. ¿Carlita Sousa? Sí. Ay, cabrón. Sí, 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 24 millones y después sigue Chuponcito. ¿Por qué crees que hayas sido Carla Sousa? Porque tenían una imagen de ella como mucho más fresa y ahí echó mucho desmadre. Como el hecho de bajarse a nivel de piso y echar desmadre y decir una que otra maldición y convivir con la banda. Como cuando estuviste conmigo y dices, a ver, cabrón, tú, pinche, Rafita Valderrama. Pero tú eres más raza, güey, tú sí, tú has convenido mucho con ellos. Pues lo mismo que tú, es que si tú... Entonces no se esperan eso de ella. Exacto, si tú cotorreas a alguien en la calle, pues claro, es el burro, güey, echando desmadre. Pero cuando lo vieron en Carla y de repente chiflaba así como de barrio, así chiflaba Carlita Sousa, güey. Y entonces estaba muy cagado y la gente conectó muchísimo con ella. Pues está muy cabrón, la gente está. Y a ver, pero espérame, es que a mí me puse a pensar, todas estas cosas, me hablas de Carla Sousa, que 24 millones, la neta, es muchísimo. ¿Quién es el peor? No, no digo peor de malo, sino que no funcionó. De tantas... A lo mejor no es que sea malo él, sino que no funcionó. No sé, o sea, digo, no te voy a dar un dato exacto, te voy a decir lo primero que se me viene de la mente. Bueno, dime algunos de los tres que... De uno que pensaba que yo pensaba que le iba a ver muy bien, Cabá. ¿Cómo? Y tuvo 600 mil, 700 mil vistas. Yo estuve contigo, ¿cuántos tuvimos? Dime, si fuera una mierda. Si fuera una mierda, dime. Ocho millones, ¿está bien? ¿Eso es bien? Sí, bastante bien. Debes de ser como en el top 25. Te estoy hablando de contenido de cada semana durante cinco años de Escorpión al Volante. ¿Escorpión al Volante lleva cinco años? Sí. ¿Cuántas entrevistas estamos hablando? Otra, ahí sí llama. ¿Cada cuándo sacas? Cada semana. ¿Casi cada semana? ¿Cada semana la sacas una? Sí. ¿Qué días la sacas? Los martes. ¿A cierta hora? ¿Qué día la sacas? Como que el martes en algún momento de la vida. Pero la gente sabe que ese día viene una entrevista anual. Lo van a encontrar o en la noche o en la madrugada ya existe a fuerza. Y sí, he tenido muy buenas entrevistas. Este año he tenido a Jorge Campos, a Rafa Márquez. O sea, gente que sus declaraciones trascienden en los medios. Pues han sido virales. Sí, sí. Lo que le dijiste a Faitelson. De David Faitelson. De don Ricardo Salinas. Esperen que le mando un saludo. Estamos en sus instalaciones, don Ricardo. Sí, ¿qué tal? A ver, ¿qué día me da una entrevista? Shocante, shocante. ¿Primero voy yo? ¿No te gustaría que entrevistáramos a don Ricardo Salinas? Sí, claro que sí. Don Ricardo, dénos una entrevista aquí al Escorpión. Ricardo Salinas al volante y luego en el estado inconveniente con el... O los tres y vamos con las cámaras de los dos. Dale, me lo doy. Echando desmadre con don Ricardo. Imagínate qué buena onda. Invitamos a Emilio. También, Emilio. ¿Ya has entrevistado a Emilio Carraga? Es más probable que tú hagas a Emilio. ¿Ya has entrevistado a Emilio? Todavía no. ¿Pero lo has invitado? Pues no. Digamos que no he tenido la relación como tan directa para invitarlo, pero me han dicho... ¿Y cómo fue tu relación directa con Faitelson para entrevistarlo? Espérame, me han dicho que tú sabrás, tú que te llevas mejor con él, que Emilio es muy humor de escorpión, güey. Que se la pasaría toda madre y que echaría... Emilio es un tipazo. La gente que luego dice que Emilio es un tipazo. Sí, eso me han dicho. Es un caballero, güey, súper sencillo y no es ninguna la mehuebonería. Porque ha estado ahí en este programa, yo lo invité y vino a este programa. Claro, claro. Ahora. Ahora. David, me preguntaste a David. ¿Y David? Lo vi en un aeropuerto, me la acerqué, cotorreamos, creo que le caí bien y entonces... ¿Sabía quién eras? Sí, le expliqué, no sé si me había visto en ese momento. ¿O hablaste así como el escorpión? No, no, no. O sea, lo vi hace como cinco años, te estoy diciendo, ¿no? Y entonces le expliqué más o menos cómo iba el pedo. Después le escribí a su WhatsApp, no me peló. Y después, más adelante, cuando mi hermano ya alguna vez conoció a David y después me presentaron a Juan Pablo Fernández... Un apolo, Juan Pablo. Y Juan Pablo como que le dijo a David, oye, güey, este güey te está buscando, es chido, es buena onda. A mí me ayuda mucho que la gente sepa qué hay detrás del escorpión. Porque si el escorpión fuera, o si yo fuera un escorpión dorado así, sin personaje, pues sería un poco más difícil que la gente interactuara, ciertos personajes interactuaran conmigo. Pero cuando conocen el trasfondo de lo que significa un personaje y cómo lo llevo a cabo, cómo lo he ido desarrollando, es más fácil que conecten y digan sí. Y fui hasta Los Cabos a su casa, en ese momento que vivía por allá, a grabar, güey. Nada más a grabarlo con él, porque David es uno de los grandes periodistas deportivos de la historia de este país, y sabía que iba a estar poca madre la interacción, y fue un videazo. Y se entendieron mucho, porque también es un personaje, se pone en el plan de la televisión, y es otro personaje. Fíjate, yo me daba con él, con un hacha en Twitter, me doy siempre, y le dije un día, hay que poner una pausa, mi querido David, ¿qué te parece si me das una entrevista? Y me lo entrevisté. Sí, bien. Y fue una pausa, porque nos damos con todo. Y le voy a comer, nunca lo había visto. Ponimos la mano, comimos, me cayó perfecto. A mí, yo nada más iba a grabarlo, y de repente me dice, llega una hora antes, por favor, y me invitó a desayunar con su esposa en su casa. Me cayó perfecto, pues tipazo, le mando un saludo a David, pero en Twitter te voy a seguir reventando, pendejada. Oye, y me encanta que pueda lograr ese tipo de cosas, que de repente dirías en el papel, ¿cómo chingados David se va a subir con el escorpión? Jamás va a pasar. Y pasa, pasó con Pati Chapoy, con Dana Paola. ¿Pati Chapoy se subió contigo? Claro, güey. ¿Cómo te fue? Poca madre, he hecho un desmadre, cabrón. Pero, ¿a deciros de repente de ya? Totalmente. No, madre, Pati Chapoy, a poco de decir, a ver, cabrón, ¿qué eres este pendejo? Le dije a Pati, en el escorpión, ¿no? Oye, ¿nunca has sido un table dance? Y dice, no, ¿cómo crees? ¿Por qué? Tantas table-dans que has entrevistado y nunca has ido a su trabajo, ya se cagaba. ¿Cuál ha sido la entrevista? Porque ahorita, digo, todo el mundo sabe, estamos hablando con Alex Fontiel, él es el escorpión, pero no tenemos que ocultar. El secreto peor guardado en el estadio del entorno. No, 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 ¿cuál sería? Tuve primera entrevista de esto, del coche manejando, porque tú lo copiaste de un programa inglés, de la BBC. Pues fue circunstancial. No pasa nada. Sí, no, no, fue circunstancial. Yo empecé a hacer mis videos. Pero eso también, perdón que te interrumpan, por lo que dice la gente, me regaña que no dejo hablar. También lo hizo este... No, 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 es un chingo. Sí, también aquí lo han tratado de hacer en Televisa, en TV Azteca, en Fox Sports, en todas, en el programa de hoy, y no hay constancia. No, es que tú eres muy bueno, es que es muy rápido. Y en Estados Unidos también han hecho un chingo de gente. Está el inglés, está Jerry Seinfeld, hay muchos. Conan O'Brien también lo ha hecho. Cuando yo lo empiezo a hacer, fue como una necesidad de sacar un contenido en un trayecto y empecé a reventar gente y empecé a darle ride a gente. ¿Tú solo? Yo solo. Y le empecé a dar ride a la gente, estaba lloviendo. Súbete, yo te llevo. Ya era conocido el escorpión. Entonces, así empecé y luego empecé a interactuar con famosos y al mismo tiempo explotó lo de Estados Unidos. Te lo juro, burrito, que no fue consciente copiarle a estos grandes güeyes. Esos güeyes suben a Red Cochilipepe. No, porque ya es otro contenido. Y a Madonna. Tal vez el rollo del coche, pero ya el contenido es otro. Sí, incluso hay diferencias. Has visto cómo graban ellos. Se suben a una plataforma en una grúa con seguridad y van dando vueltas por la ciudad. Por eso no hay interacción con la gente, porque no están manejando. Eso me gusta de ti, porque de repente iba pasando un gordito a toda madre. A ver, pinche Rafita Valderrama, ¿conoces a este cabrón? Sigue el burro. Le digo, ah, qué húbule puto. Ahora vamos a ver. Señora, ¿conoces a este cabrón? ¿Quién es? Ándale, cabrón. Ahora íbamos pasando por la escuela de niños. ¿Conoces a este pendejo? Y los chavitos. Y a ver, ¿y a este pendejo? El escorpión. Ándale, cabrón. Y nos íbamos dando con un hacha. Sí, está muy cagado. Ahora, ¿tu primer famoso quién fue? ¿Recuerdas? En la misma semana hice a DLD, a Claudio Yarto y al Diablito. No me acuerdo cómo los publiqué, en qué orden, pero esos tres fueron los primeros que grabé. Bien, o sea, todos tienen más de un millón, ¿no? De visitas. Ahorita no tengo el dato. Pero sí estaba muy cagado que ellos fueron los primeros que se atrevieron a hacerlo. Claudio Yarto es un rolling gag que tiene el escorpión. Cuando me preguntan cuál es tu música favorita, el escorpión dice, Lynn Biscuit, la arrolladora Banda Limón y Claudio Yarto. Y entonces siempre digo que Claudio Yarto es mi segundo rapero favorito, solo después de Vanilla Ice. Me invento una pendejada. Y entonces un día me lo topo en un aeropuerto, en un avión, y ya me saluda con mucha familiaridad. Y me dijo, ¿qué hacemos? Y se me ocurrió, güey, Claudio Yarto no había regresado con calor. Dije, voy a subirlo, está poca madre. Pero estaba loquito, ¿no? Un poquito. Pues ya estaba. Estaba en la guardería y luego salió. Y ya no estaba echando tanto desmadre, porque tampoco estaba tan expuesto a los medios. Lo subí y funcionó perfecto. Ahora, dime, Alex, ¿cuántos años llevas con la de los coches? Yo creo que el primero fue 2013. 2013, ya ibas a muchísimas entrevistas, ya has tenido mucho éxito. ¿Consiguir una entrevista, por ejemplo, con un Derbez, ¿es difícil? Pues hoy ya no, pero en su momento, la primera vez fue en mi canal de cine, entrevisto a Eugenio en Londres, en los Olímpicos. Y ya existía ese precedente, vuelvo a lo mismo, ya conocía a Alex. Y cuando saca su primer película, No se aceptan devoluciones, va a que lo entrevisto yo como Alex. Y le muestro una interacción de wherever y escorpión, que era súper rudo, güey. Que el escorpión chingaba a wherever y le decía un chingo de cosas. Y yo le digo, se trata de que soy un hater y te voy a chingar con todo lo que te chingan y tú te tienes que defender. Y don Eugenio dijo, sí, güey, le entro. Y se dejó madrear y contestó y echó desmadre. Después de eso, fue como ir desbloqueando niveles. Entonces, todo mundo quería hacer un video con el escorpión. Si Derbez fue y se dejó madrear, pues yo también quiero ir, güey. Y entonces, muchos alzaron la voz o ya a la hora de invitarlos era mucho más fácil que fueran y estuvo poca madre. A mí te tardaste de invitarme, ojete. Pues tú no te conocía. Pero mi pinche personalidad no mames. Y Derbez también de repente se la amaba. Pero a ver qué día vienes conmigo, papá. Yo fui a tu entrevista y te dejé como grande. Sí, pero es que Eugenio también, ¿a poco es güey? Sí, va a donde sí tienen visitas. No digas mamadas. Ese güey yo lo hice al pinche Derbez, güey. Al Sammy, que en paz descanse. ¿De dónde crees que salió? Ah, del calabozo. Yo fui al calabozo del chamaco, güey. ¿Tú eres fan del calabozo? Ah, güey, claro que fui. Iba y me formaba allá afuera del periférico para que nos dejaran entrar, güey. ¿Y llegaste a entrar? Sí, claro. Un par de veces, por lo menos. ¿O qué? ¿Jorge Rivero? No mames de tal. Estaba Jorge Rivero, es el único que me acuerdo. Ya me acuerdo quién otro. Es que te lo agradezco mucho, mi hermano. Oye, a ver, entonces, a ver, pásate. Dime algo. ¿Algún personaje que hayas entrevistado y ya, puto ando, le entró al juego y ya? O sea, encabronado. No, encabronado no, porque ya cuando me dicen sí, ya saben nada. Pásale, papá, no pasa nada. Ya cuando me dicen que sí, pues ya saben el tipo de contenido que hay. Pero de repente que sientas, no que digas, me bajo aquí, no, sino que ya empiece a contestarte medio corto, medio paco. Hice una interacción, la primera vez que hice una interacción con Omar Chaparro sí sentí como que se sintió un poquito, porque sí me lo dijo, de las pocas veces. Al final me dijo, oye, ¿así eres de manchado con todos? Pero así como más serie son. Ay, pero tú hiciste un dicho mar así. Sí, y como que no lo entendía en ese segundo. Te estoy hablando de la primera vez que lo hice como en una interacción, no en el volante, no en el escorpión al volante, sino esa primera vez que tuvo impacto con el escorpión. Ya después entendí el personaje y me jode igual y sabe que va de ida y de vuelta. Hicimos el escorpión al volante. Después yo fui a una locación en Los Ángeles donde estaba grabando con Marta y Gareda y también he hecho mucho desmadre. Y ya, Omar entiende hoy en día el personaje perfecto. Te doy esa referencia porque ya cuando están conmigo, y también es un chiste contado por tantos años, que ya saben qué tipo de güey soy. ¿Te da pena cuando estás con una persona, por ejemplo, Pati Chapoy o Adela, mi buena Adela, mi chiste de Madrosa, o Rafa Márquez, que es serio? Dice Florinda Mesa también. Puta, el escorpión. Sí, señor. Pero espérame, es lo que te iba a decir. ¿Te da pena? No, me vale madres porque... Tú te pones la pinche máscara y eres otro. Sí, pero hago un personaje y tengo que subirle 400 rayas y me funciona... Hay muchas formas que me funciona la interacción con alguien. Si voy con alguien como tú, pues tú conoces cómo es el entretenimiento y aportas, ¿no? Echas desmadre y pones tus canicas, yo las mías, y se ha armado desmadre. Pero también, si contrasta la personalidad, y es una personalidad totalmente seria, está muy cagado ver la reacción que tiene interactuando con alguien como el escorpión dorado, dicharachero, grosero, mal hablado, desmadroso, directo para las preguntas y terminan cagándose de risa porque obviamente a cuadro no son groseros ni son así, pero han interactuado con... Pero si me da la idea, si están ahora sí que jugando el mismo partido con el escorpión, tienen que entrar al juego, si no. ¿Florinda Mesa te dijo alguna grosería? Sí, seguro. ¿Cómo? Hay una gran frase que me dijo, que lo comentaba con Chespillito, Paz Descarce, que le decían a alguien, por favor, no seas pendejo, no lo tomes como insulto, tómalo como sugerencia. Entonces... Oye, el problema más vulgar que hayas hecho, ¿cuál sería? Ay, cabrón. Bueno, de los más, creo. Busco tu lugar, el viegaray, el estaca, así les vale madre. No, ahí sí fue ya un asqueroso. Sí, pero debes estar con dos arrabaleros, güey, ¿cuántos tendrás? También, por ahí, como unos nueve millones. Estuviste con el pinche Palazuelos. Y en un pinche avión, y se fueron en un avión. Primero hicimos escorpión aquí en Polanco, y después hicimos al volante, hicimos al volante en carro, en Polanco, y después hicimos al aire, nos fuimos de Toluca a su casa en Acapulco. Pues el señor Palazuelos. ¿Sí era su avión? Sí, no, sí era su avión. Sí, acababa de... ¿Cuál es su avión? No, que llegara y estaca al volante. ¿Cuándo estuvieron? Bueno, mañana regresamos. Oye, y... ¿10 millones? Y te ganaron. ¿Y yo? O tú 8, 8.7. 8.7, bueno, pues ahí va. Está bien. Oye, a ver, entonces, sur, haces este rollo, ¿cómo sacas lo de la máscara? ¿Por qué esa máscara? ¿Tú la mandaste a diseñar? ¿Te gustó? ¿Tienes varias máscaras? Tengo 10 modelos. Porque de repente veía como diferentes colores, no me fijo muy bien en el... Tengo 10 modelos hasta ahora y yo los voy justificando, ya sabes, como que va evolucionando el personaje, ¿no? No, él siempre dice que no usa máscara, que así es su cara, y entonces, ya como si fuera camiseta de fútbol cada año o cada... Que hay cambio de que sí, mejor de cambio. Exacto, y entonces va evolucionando y le invento una historia y cada máscara tiene su nombre, pero sí, en un inicio, fue, necesito hacer este personaje y necesito una figura como, este, como dominante, que sea Pedro, ya después si le empiezas a encontrar como más analogías, este, pues es el anonimato, ¿no? Es el hater detrás de la máscara, después detrás del anonimato que te está chingando todo el día y que no le parece nada de lo que hace. A veces, dime tres cosas importantes. La primera es, ¿has entrevistado a políticos? Sí, claro, entrevisté a los candidatos a presidente Amid y a Bronco. Yo entrevisté a Amid, Bronco, Anaya, a Margarita, ¿entrevistaste a Anaya? No, no. Al presidente, el presidente que le mandó saludos, ¿lo entrevistaste? Tampoco, me decían... ¿Tú crees que haría el presidente, el presidente López Obrador, ¿tú quisieras aventar el volante contigo? Dudo mucho. ¿Por? Porque no le gusta arriesgarse, o sea, yo lo... ¿Le dirías grosería? Claro, por supuesto. A ver, hijo de la... No, una cosa es decir groserías, otra cosa es decir insultos. No, no, bueno. ¿Cómo ves, señor presidente, estos pitches, huevón? Eso sí. Totalmente, sí, así es como he creado esa interacción, sin importar quién esté enfrente de mí, y es lo que hace como una cercanía extraña. Yo creo que López Obrador no le gusta, por eso creó la mañanera, le gusta el tener el control de lo que dice, y no que lo cuestionen tanto. Entonces, creo que es un poco difícil, me encantaría, me he acercado varias veces por varias partes, y todavía no se da, esperemos que me equivoque, y... ¿Qué opinas de esos personajes que hacían también por YouTube, bueno, en sus plataformas, de repente ahora ya salen en radio como fórmula, hablo muy puntualmente de Chumel Torres, ¿qué opinas de él? Pues, yo creo que las circunstancias lo han llevado a convertirse en un antagónico del gobierno, y él tenía una opción, tenía dos opciones, o se defendía, o abrazaba ese papel, entonces pues abrazó el papel de antagonista, y entonces pues ya se convirtió en un provocador. ¿Tú? Total de todo lo que él conoce, lo dice, para provocar obviamente una reacción. Pero a ver, a ver, Alex Montiel va en su coche, y está escuchando en Radio Fórmula, está ese programa, el Pulso de la República. El Pulso, sí. ¿Tú lo, ¿te quedas ahí, te atrapa, te gusta o...? Pues claro, yo no lo, primero no soy tan público tanto de radio, pero sí, yo soy una persona, yo soy periodista, yo soy licenciado en periodismo, y sí escucho a Chumel, pero también escucho a todos los de izquierda, y a todos los de... centros, si ya es que pudiera existir. yo soy apartidista y escucho todo. Yo escucho todo para saber las posiciones, y soy crítico, y Chumel ha dicho cosas muy verdaderas, y otras que se ha equivocado, gruesísimo, igual que otros de izquierda. Que todos hemos equivocado también. Mira, yo a Chumel, y le mando saludos, no es nada contra ti, mi hermano, yo lo entrevisté, no quería venir a mi programa, lo entrevisté, y fue una entrevista, nos acabamos media botella de whisky. Sí, a ver, me cayó muy bien, me cayó muy bien, hablamos cosas muy chingonas, poca madre, hablamos de... Es decir, tú puedes decir lo que tú quieras, pero ya cuando el albur ya es, ya, siéntate, mama, chupa, siéntate la verga, y esas cosas, como que ya, hueva. Y luego faltar respeto, te cae a ver o no, la banda presidencial es la banda presidencial, yo soy apartidista, ojo, pero pues no puedes hablar así, de ciertos personajes, o cuál es tu opinión. Sí, yo creo que, lamentablemente, o sea, yo, estudiando periodismo, me enseñaron que deberíamos de ser, totalmente apartidistas, y no tomar... Objetivos, ¿no? Sí, objetivos, y darle voz a todos. Y criticar a todos. Y criticar a todos. A mí lo que me caga del periodismo actual, es que pareciera la Liga MX, cabrón, que ahora se tienen que poner camisetas, para defender a unos o a otros, a ver, güey, nosotros no somos porristas, o defensores de alguien, deberíamos de ser cuestionadores, y mostrar lo que está sucediendo. Es que el comunicador debe de comunicar, lo que es la noticia. Claro, tenemos que hacer crónica de lo que sucede día a día, le gusta a quien le guste, pero no poniéndote tú la bandera de, tengo que defender a muerte a tal persona, porque a esa persona seguramente le vales madres. Eso es lo más cabrón. Chubé lo ha mencionado, el presidente cuatro o cinco veces en la mañanera. Sí, bueno, pues... Entonces también se lo ha ganado. Entonces, bueno, es malo, si por algo está ahí. Y hay gente que también vive de la polémica, ¿no? O sea, la promoción que te dan, imagínate que, o sea, tú quisieras que te mencionaran en la mañanera un día. Si quiero me mencionan, salgo y digo una pendejada fuerte de precios y me voy a mencionar. Exacto. También hay que tú saber qué tipo de publicidad quieres, a lo mejor a Chumé le sirve, y dice, lo abraza y dice, sí, a huevo, que me vuelva a mencionar otras diez veces, ¿no? Y hay otros que no quieren y que les gusta tener un asiento en primera fila en la mañanera y así, ¿no? Ya casi acabamos. No vino, a ver, el escorpión, vamos a platicar con el escorpión, diez minutos y nos vamos. Creo que se andaba por aquí. A ver, por favor, mientras déjenme hablar de, mientras déjenme hablar de, de la pastilla dorada, esa pastilla que usted la toma de verdad es una maravilla, créanme, que esto de, 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 de Samsung, perdón, pendejo, esto es de Sony, de Sony, tiene una pastillita, y aquí está, la sacas, la masticas, ¿Esa es de Sony o de...? Las, las domésticas, sabe la mienta, y en quince minutos empiezas como a sentir así como cosquillo así entre las piernas, ajá, pero que es como tu pareja, por supuesto, ¿no? Y, pues, qué mejor, jueves o viernes, fin de semana a usarla, aquí está, te recomiendo. Está el escorpión dorado. ¿Qué pasó, cara de mi miembro? Hijo de tu pinche, siéntate, cabrón, ¿cómo estás? Mi riata está colgando. A ver, siéntate, papá, ¿cómo estás? Siéntate tú, pendejo. A ver, preguntar una cosa. Pregúntame lo que quieras. Piche, pero eres muy famoso, eres muy famoso, estás en la grande, entrevistas muchas personalidades, pagas, y ganas mucha lana, ¿pagas impuestos? Un chingo. ¿Cómo cuánto pagas? Y además, yo ni vivo de dinero, yo ni cubro. ¿No cobras? No, que cobren los jodidos, los que no tienen. ¿Y entonces, ¿de qué tragas o qué pedo? Yo vivo de amor y de sexo. ¿Sí? Sí. ¿Qué te gusta de una mujer? ¿Qué es lo primero que le ves a una dama? Hablo con todo respeto. Los ojos, las sonrisas. ¿Qué te gusta de una dama? Me gusta la cara, principalmente. O sea, puede estar así, súper buena, pero si tienes la cara así, como que, ¡híjole! Estoy hablando personalmente. Ojo, soy Dios, pero no perdono. Entonces, de mi harem, tengo de todo. Ok. Porque vienen y me ofrecen como tributos. Como tu hermana. Ah, perfecto. Sí, nada más que yo tengo hermana. Oye, dime algo, ¿al escorpión le gustan, por ejemplo, las actrices? ¿Te gustan las actrices? Sí. ¿Eres fan de qué actrices? ¿Qué actrices te vuelven loco? Más bien, yo les gustan las actrices. Tengo en mi lista de exesposas gente como Marta y Gareda, como Aislinn Derbez. ¿La conoces? Fernanda Castillo, Celia Lora, todas esas. ¿Y quién es la más buena onda de todas ellas? ¿Quién será la más buena onda? La Mónica Huarte. No, nada más está bien sabrosa, sin esa toda madre. Esa toda madre. ¿Tú la conoces? Sí, trabaja aquí. ¿Cómo va a trabajar contigo, cabrón? Ella es una pinche actriz chingona. Ella fue actriz, por supuesto. Jamás compartía créditos con un pendejo como tú. Eso estuvo un poquito fuerte. ¿Tú crees? Sí, pero dime una cosa, esa pinche máscara es como muy hacia los Pumas, ¿no? Tú eres americanista. ¿A poco los Pumas son negros con azules? Tú eres el pendejo, dorado con azul, cabrón, vete ahí, güey. madre. Es negro eso, de adelante estoy ya bien pendejo. ¿De qué color es? Es un filito negro. Azul, cabrón. Todo lo demás es negro y blanco y dorado. El lano de gorro. Pendejo. Oye, a ver, dime algo, escorpión, cuando vas entrevistando, ¿qué es lo primero que se te ocurre? ¿Tienes que estudiar a la que vas a entrevistar o te va a la madre, lo que te vaya saliendo? Yo he sido un testigo del porvenir de la sociedad y de la cultura y yo tengo todos los pinches datos, yo te conozco todo y ya cuando llegas conmigo, pues obviamente, nada más es cuestión de sacar los trapitos al sol y entonces recordarte las épocas de las flans y cosas así. ¿Ha salido pedo de repente cuando vas manejando? Jamás, ¿qué? ¿El escorpión me chupa? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Te acordaste de algo? No, no, las flans fue mi exnovia, lo digo con todo el respeto. Y yo estoy seguro que también te acuerdas de cuando eras empleado de Palazuelos y de Luis Miguel. Esos son mis secretarios, los dos. Pues esos pedajos dicen otra cosa, pónganse de acuerdo en el pinche. No, no, Oye, ¿el escorpión dorado se masturba? No, tengo ya especialistas que se dedican a eso para yo no tener que lastimarme la muñeca. Pero, pero si es calentón, te gusta, de repente te levantas con de... Yo sí soy bien calenturiento, eso sí. ¿Y qué haces? ¿Cómo te das este? ¿Te pules el trofeo seguido? No, yo digo, ya no tengo esa necesidad, este, la verdad es que tengo una lista interminable de gente que quisiera que les hiciera un hijo y pues... Pero no. Pues no, pero sí practicamos, para que te voy a estar diciendo... ¿Y tu esposa qué dice de todo esto? Yo no tengo esposa, no mames, pendejos los que se casan, los que tienen hijos. Sí, ¿tú tienes hijos? Sí, tienes hijas, pero yo... ¡Ah, el pendejo! Pero tú tienes... A ver, dime una cosa, a ver, si vas por la calle, de repente acá en tu nave, acá, ya se bajó alguien que te visitaste, y te gusta alguien, sí, sí, te la ligas, la trepas, la trocan, a huevo que sí. ¿Eres bueno para tirar la onda? Un chiste, una de mis frases, así... A ver, ¿Cómo será una frase célebre de él? Pues, y si veo una damita que está sabrosa y tiene hijos, les digo, tíralos, te hago otros, y ya se sube y entonces aceptan la oferta. ¿Nunca manejas la frase que esa nunca falla que yo usaba? Luces exquisita. No, este, me parece un poco del esnable, ya la he escuchado, o sea, ya... ¿Exquisita? Véntate otra frase, piche. ¿Exquisita es mala palabra? Para ranking. ¿Pero es mala palabra? Sí, es un poco mala, porque estás cosificando a una mujer, convirtiéndola... Usted luce exquisita. ¿Pues te la vas a comer o qué? No, pero ya... ¿Exquisita es para comerse? No, es chusiva, el burro manráqui piensa que son vistaces las mujeres. No, nunca dije eso. Lo escuchó aquí primero que todo, y no está de inconveniente, tal vez está borracho, el pinche burro manráqui. No, ¿Te has drogado, escorpión? Pregúntale a tu jefe, Esteban Arce. Bájale tú. Nunca se ha drogado el escorpión. Jamás, deporte, chavos, digan no a las pinches drogas. Aquí es mi wolf pack. Ah, pensé que era un tipo de las águilas. ¿No? ¿Y esto qué hay aquí? Es un acordeón, ¿no? Es como de Matrix y para copiar en la escuela. ¿Tú tienes el rato aquí? Tengo, sí, de mis hijas, pero aquí el señor Loza no le gusta cuando estoy grabando entonces me lo tapan, mira. Ándale. Mira, me lo tapan. No le gusta. Yo me acuerdo cuando era rebelde, ahora te dejas ningunear. En exclusiva, el burro barraquí se deja que le hagan lo que quieran porque soy un pendejo. Ay, eso estuvo un poquito fuerte. Este cabrón no mames, no deja, es que de verdad eres muy rápido, escorpión. Uf. ¿Qué haces? De verdad, cuando te pones la máscara allá adentro, traer algo al que estás oliendo y te pone a pendeja o algo. No, yo no tengo máscara, pendeja, esta es mi jeta. ¿Es tu jeta? Así soy, sí. Yo soy un aleccionador de vida, ese es el problema contigo, tú eres un pinche súbrito de mierda y yo vengo aquí para decirles cómo le pueden hacer, por ejemplo, ya no la cagues, no le estés dando las pinches contraseñas a otros pendejos para que vuelvas a empezar el pinche canal, no seas idiota. No mames, no está bien pendejo. A ver, dime tres características del escorpión chingonas. Mi pito. La segunda. Mi cerebro. La tercera. Mi lengua. Y las peores, dime tres, las peores del pinche escorpión. Las entrevistas que acepto, no mames, a veces digo, bien pendejo, y luego con caballito. es que ir con el pinche videgar está cabrón. ¿Quién más? Soy bien perfeccionista. El gran defecto. Uf. Este. ¿Por qué? Y, este, soy Dios, pero no perdono. Oye, el escorpión, ¿a quién te gustaría entrevistar? Porque no hayas entrevistado. Ah, es que ya estoy muy cabrón, vas desbloqueando niveles. ¿Viste que este año hice a Jared Leto? No, no. Estás bien pendejo. El año pasado ¿viste que hice a Will Smith? No, la verdad. pues es que güey, tú estás acostumbrado, puro idiota, te juntas con Juan Pablo Fernández, con, con el otro, el de Ana, entonces güey, pues a esos güey sí te dicen que sí. Ay, tú entrevistas a Feitelson y al pinche Rafa Márquez, ¿de qué me hablas cabrón? ¿Cuándo te has dado una entrevista a Rafa Márquez? ¡Andele pendejo! Yo tengo a Figo, ¿de qué me hablas cabrón? No digas, ¿Figo qué güey? Figo no es, ¿qué? Director técnico del Barcelona, sí. ¿Figo? Figo no tiene cinco mundiales, eso sí. ¡Andele pendejo, tu pinche cara, te lo pinches de papá, lo tienes. A ver, te lo voy a rematar ahorita. Espérame, salud. Ya está, ¿sigues teniendo el problemita? No, es un pirito para... Ese es el problemita, pendejo. No papá, el problemita es vino tinto con hielos y agua. ¡Por eso es alcohol güey! Eso es lo que dicen los alcohólicos. Pero es peor que, es peor tu puta, tu cerebro que estás pensando en las groserías y puro pinche cerebro. ¿Cuál puta tengo? Y pura, estás pensando en puras mamadas de decir groserías y de tirarle mal al lado de las mujeres. No, yo jamás, jamás. Y albureas y criticas, es un criticón, y tú aceptas críticas. Le voy a dar, le voy a dar play a los audios que me mandas cuando estás borracho y vas a ir. ¡Ah! Mejor no hay que llevarnos así. Oye, mi escorpión, dime una cosa, ¿tienes nalga ahorita o no? Un chingo. ¿Sí? Sí, tengo una. ¿Eres fiel? A todas, sí. ¿Sí? Pero tengo una favorita. Paul Stanley. ¿Qué opinas de Paul Stanley? Pues es que sí, la verdad sí me excito un poco porque tiene chichis. ¡Qué cerdo! No mames, tiene chichis, cabrón. Y ya, digo, no mames. Yo soy heterosexual, yo respeto a toda la comunidad LGBT, pero cuando veo a pinche Paul y con esas tetas, yo digo, no mames. Hasta te excitas, Sí, le digo, qué pedo, güey. Le digo, tienes chichis de niño gordo, le digo. Oye, ¿y el negrito Araiza? ¿Qué opinas de él? Ese güey no mames, lamentable. ¿Te lo dabas? No, jamás, cabrón. ¿No? No, ya lo chupó el diablo, o sea, los más cabrones. Sí. Y el Alex Gough. ¿El Alex Gough? ¿Qué opinas de Alex Gough? El amante productor de teatro. Sí, el rey Midas del teatro. Dice que es el rey Midas, así como de. Ay, cabrón. Gough. Pues yo sí creo que es el más cabrón, Es un chingón. Es el güey, el güey hace lo que. The number one. Lo que hace cualquier pendejada, desde el Tenorio hasta Peppa Pig, le funciona al cabrón, no mames. no mames, hijo. Ya le agarró la onda. Pinches juguetitos. Pinches juguetitos de león de siete pesos, los vende como a quinientos. No, siempre nos pendejo. Nada más, donde sí la caga a veces es cuando escoge así cada pinche Tenorio. Don Juan Tenorio un día puso un pinche drogadito borracho, Sí, güey. Estaba en WFM. No, 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 el papá, su papá también fue importante, ¿no? El otro, el de. Tú eres, tú eres el Juan, ¿sí ya no es el Juan Tenorio? No mames, la vida, señor, yo he sido extra, yo he sido extra, y me dice, no sabe, usted ha llevado, pinches corpón, ¿qué haría si de repente hoy te manda a saludar, manda a llamar al presidente de la República? ¿Le hablaré? Ah, yo ya le diría, oiga, ya regresan el trabajo en hoy al pinche burro Badracki porque lo corrieron, así le diría. ¿Y no me corrieron de hoy? ¿No te corrieron? No mames, cabrón. ¿Me vas a decir que no te corrieron? ¿Quién te corrió? ¿Quién te grilló? ¿Arat de la Torre? Me estás diciendo que te caga la madre, ¿no, Arat? No digas más, este güey le encanta. Si Arat, ¿no eras? Ah, Galilea, fue Galilea. Nadie de ellos, no, 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 me caen a toda madre, de hecho acaban de cumplir ese aniversario, les mando saludos a toda la banda de hoy. ¿Tú te mueres de ganas por estar ahí? Uy, sí, no mames, ¿no viste el maputiza que les metí el otro día que fui? ¿Qué? ¿Fuiste de escorpión? Fui de escorpión y se les ocurrió la gran idea de hacer escorpión al volante express, un minuto cada uno se sentaba en mi carro y ¡pa! En vivo. ¡Pa, pa, pa, pa! ¿A todos? Pero a ver, ¿a todos? Pero a ver, ¿quién fue el mejor? Cuéntame. Es que hubo unos momentos muy cagados con el negro. ¿Qué era? Es cierto, que te drogabas con los más cabrones todo el día y contesta, todo el día no. No me la metía, nada más la olía. ¿Qué le dijiste a Paul? Si tuviera la oportunidad de darle un beso a un perro o a Mario Bésares, ¿a quién besarías en la boca? ¿Qué dijo? A un perro. A tenerle garretas que le digas, a tenerle garretas. Si tuviera la oportunidad de irte de gira por el mundo con una de tus mejores amigas, ¿a quién elegirías? Alejandra Guzmán o Paulina Rubio. Joder de tu puta. A Arachito de la torre que le di. A Arachito le recordé que le cae muy bien a la gente, que casi no se mete en pedo, y que se seguía adhido cuando lo eliminaron en ¿Quién es la Máscara? Señoras y señores, nos tenemos que ir porque tenemos que grabar, pero es una plática maravillosa con Alex Montiel. Y ahora, el escorpión dorado. ¡Qué le echaron a la estuche! Algo que quieras agregar ahí. Ahí está tu cámara. Oye, preséntame. Termina este programa. Con una frase muy fuerte. Preséntame una frase muy fuerte. ¿Qué dirías para terminar este programa? Así, tan fuerte. A ver, concentra. Ahí está tu cámara, venga. No, qué fuerte. Vas, cabrón. ¿Ves cómo no sabes improvisar el culero? No, sí sé, pero estoy pensando, le estoy poniendo filtro, güey, porque luego este... Después de lo que acabas de decir, hijo de la chingada, dije, puta madre, a mí me acabaste, acabaste a todo. Yo, acabé. Bueno, vas, terminamos aquí, por esa frase. Muérdate bien, porque te va a correr ahora de la micha. Nos vemos, hijo de su puta madre. La pastilla dorada. Vamos, soy el primer lugar, ¿eh? Eres el primer lugar de que... ya la paso en el rético. Ya despide el programa que viene. Pateando el pesebre, entonces. No, mami. Córrelo, córrelo, a ver si puede el solo el pendejo. Córrelo. Ay, mañana estoy con este, con mi amigo Ricardo Salinas. Vas. Nos despedimos con el grito de guerra, peluche en el estuche, chida la banda, síganme en las redes sociales y no se pierdan las próximas entrevistas que van a estar de poca madre. ¿Esa fue la frase de cabrona? No fue la frase de cabrona, fue una invitación para que sigan. Adivina quién sigue. Sí, Adivina quién sigue. ¿Qué? Luis de Alba al volante, hablando de todo. ¿De todo? De todo. No se vayan a cagar ahí en tu coche. Saludos a Luisito. Habló de cómo era un día normal en la vida de Inclán, de Chatanuga, de Luis de Alba. ¿Te hubiera gustado estar en una orgía con este, con el Pedro Weber Chatanuga? No, con Inclán, con el Caballo Rojas y con este Stanley, con mi querido Paco? No tengo tantas defensas, no. Señoras y señores, ya nos vamos, el escorpión dorado, gracias mi hermano. Chido. Alex Montiel aquí con nosotros en estado inconveniente. Muchas gracias y nos vemos la próxima. A huevo. A huevo. De peluche, no les puches los saco. Morita Digital Jilio de Chile, ¡Gracias!